Bueno, por fin llegó el día de estrenar aquí en este cine tan maravilloso, Cine Teatro Goya, de estrenar y darle también cabida a lo que ha sido, está siendo el Festival de Cine Fantástico entre Estepona, Marbella y por supuesto Puerto Banu. José Jaime recibe a todos los invitados, a todos los personajes, a cineastas, a todo el mundo del cine y qué lugar más bonito, José Jaime, para presentar cualquier película o cualquier acto que sea. La verdad que este cine es muy bonito, lo hemos modelado muy bien, la verdad que ha quedado precioso y esto para hacer eventos y para hacer premies y para hacer muchas cosas queda perfecto. Yo creo que son 100 invitados o más, ¿cuántos invitados son? Bueno, la sala 4 es donde está el pase de modelos y la película, tiene que haber unas 300 personas y para el cóctel, pues la verdad es más reducido, unas 100 personas, sí. Preséntanos que tenemos aquí un cine que ya lo conocemos, pero creo que próximamente y que no se lo pierda nadie va a haber algo también muy bonito. Correcto, la pregunta es quién no conoce al señor José María, o sea, es más conocido casi que yo. Pero sí que es verdad que el próximo viernes estamos en una película, ¿vale?, que la produce él, se llama Siete años 90 minutos, es un documental bastante fuerte sobre la corrupción que hay en la FIFA y el Mundial de Brasil. Y el jueves, pues bueno, hacemos una presentación también con su hijo para que venga, que es el que ha realizado la película. Y la verdad que también es un evento muy bonito sobre la corrupción, todo lo que pasa en Brasil, la gente con mucha pobreza y otros tirando el dinero. Y la verdad que, bueno, va a ser un comentario muy polémico y creo que lo va a comentar mejor el señor José María. Claro que sí, bueno, vamos a hacer una también extensión, que está aquí muy calladito, que no sabía si era de la tarde Inquisición o de dónde había aparecido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece la polémica que hay con los deportes, la Wi-Fi y la corrupción? Yo es que la verdad, yo es que estoy en mi papel allá del siglo XIII y no me puedo. Buenas corrupción. Qué va. Vamos a tener que volver atrás, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué le gustaría saludarte? Lo mismo te digo. Verdaderamente, como dice él, tendríamos que volver a tiempos atrás para que no nos pasen lo que nos está pasando cada día. Pero bueno, ahora estamos en el cine, en el cine fantástico. Hoy es el día de ellos, con una gran pose, el cruzado que estuvo en Jerusalén. Está muy bien en Salinas. Bueno, sí, como ha dicho José Jaime, el jueves que viene estará el director de Seven Year 90 Minutes, en donde se habla de la corrupción que ha habido en el Mundial de Fútbol de Brasil, donde FIFA se llevó todo el dinero, el gobierno brasileño lo consintió, y todo aquello con grandes entrevistas en lo que es el documental, el cual está premiado en tres situaciones. Ya el último acaban de dar el mejor documental español en La Rioja. Y estamos presentándolo porque Marbella es un sitio idóneo, ideal. No tenemos un Hollywood, pero vamos a hacer de Marbella un Hollywood. Y lo hacemos en el Cine Teatro Goya, en colaboración con ellos, y vamos a hacer, como hubiera dicho José Jaime, una primera premiere, el día 15, donde estará el director de la película, y el cual lo presentará. Se hará un cóctel, se hará un fotocall, se realizará el pase del documental, y esperemos que os guste a todos, que todos estéis invitados, y que espero que verdaderamente esta no sea nuestra primera premiere en Marbella, sino que hagamos ese pequeño Hollywood de Marbella. Bueno, tenemos que entrevistar a tu hijo. Por supuesto, cuando queráis, a partir del lunes hablamos, lo tenéis para lo que queráis. Muy amable, gracias, gracias, igualmente. Bueno, fíjalo, estamos aquí en el cine, estamos ya en acción. Bueno, el cine ya, todo este festival de cine fantástico, comenzó el día 3, hemos estado en rueda de prensa también, con el alcalde José María García Urbano, un cine que se prolonga cada vez más, ya llega Benavís a Málaga, bueno, es increíble desde que empezaste, que lo seguimos desde el primer momento, y gracias también a Cleo Peces, que siempre ha estado con nosotros, mandándonos comunicados, todo el equipo, la verdad es que lo está diciendo fantástico. Bueno, intentamos dentro de las posibilidades que tenemos, pues que cada vez, año a año, mejoramos un poquito más, la gente se divierte con más actividades nuevas, como esta que estamos organizando hoy aquí, dentro de los cines Goya. Dentro de un certamen cinematográfico, normalmente es muy difícil hacer algo relacionado con la moda y las joyas, pero bueno, intentamos un poco hacer cosas diferentes y que la gente lo pase bien con nosotros. La película que se están proyectando, la aceptación que ha tenido ante el público... Bueno, pues la verdad son varias secciones las que se están poniendo, una de ellas es el tema eje del festival, los viajes en el tiempo, otra de Cinemanga, la sección oficial, y realmente a todas las secciones están funcionando muy bien. Está inmediatamente mucha gente, y bueno, todavía quedan un par de días de proyecciones hasta la clausura del próximo sábado. Bueno, quedan muchos días, deseo a todo el mundo que vaya a ver las películas, además gratuitamente, porque es que eso tampoco no es habitual, normalmente vienes al cine y tal, pues te cuesta aunque sea un mínimo, pero esto nada, ni siquiera simbólico. Sí, no, la idea simplemente es hacer una cultura gratuita del cine fantástico, ofrecer las publicaciones, las exposiciones, los libros, las películas, todo absolutamente gratuito, y que la gente disfrute de ello, eso es lo único que nosotros queremos. Pues enhorabuena, felicidades. Muchas gracias a vosotros por todo. Bueno, muy interesante, vamos a hablar también con los que han organizado todo esto, porque viene mucha cosa que contar, además viene gente muy, muy, muy importante, ¿no, señor? Sí, tenemos con nosotros a Simón Andreu, un actor que, bueno, durante años hemos seguido su filmografía, yo ya de pequeño me encantaba La novia ensangrentada, aquella magnífica película de Vicente Aranda, y después película de la serie de James Bond, Los Caballeros del Acero, de Paul Veróeven, Las crónicas de Narnia, por toda esa filmografía este año hemos concedido el unicornio de honor a Simón Andreu, así que si os parece, os dejo con él, ¿vale? No, bueno, satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, además, que me den un premio de este tipo, un unicornio en un sitio tan bonito como este, pues es un placer. Bueno, qué bien, la verdad que, ¿cómo ha visto Marbella? Pues la verdad que acabo de llegar del AVE al cóctel, y del cóctel a la de Proyección, no sé, todavía no lo sé. ¿Se quedará unos días, no? Me quedaré unos días, hasta el domingo, sí. Me quedo hasta el domingo y os lo cuento. Pues enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Bueno, Frank Camelo, que de verdad que podía ser películas, porque tiene mucho que es muy expresivo, y yo creo que daría fenomenal a la cámara, aunque él prefiere cantar, ¿no? Soy guapo, eh, soy guapo, eh. Además, eh, además, además de todo eso. Bueno, hay que ser un poquito gromista también, eh. ¿Qué te está pareciendo todo este cine fantástico? Pues bien, he estado en la comida también con ellos, y la verdad es que muy bien, la verdad es que yo creo que para la Costa del Sol es muy importante todo este tipo de eventos, porque realzan Andalucía, la costa y Marbella, por supuesto. Tú eres un hombre de éxito. Yo creo que si te pusieran de protagonista en alguna de las películas, sería éxito total, porque todo lo que tocas se convierte en oro. O sea, hemos visto el parque, todo tu negocio, cómo funciona. Yo creo que habría que hacer un llamamiento a todos estos cineastas para que cuenten contigo de protagonista de alguna película. ¿Qué volver te gustaría interpretar? Bueno, yo creo que todo esto que has dicho, culpa de ellos es mis empleados que trabajan muy bien, y gracias a Dios, pues tengo suerte también en la vida, ¿no? No, yo creo que cada uno tiene su papel en la vida. A mí me gustaría hacer un día un papel, y creo que dentro de poco voy a hacer algo de una película. No quiero contar nada todavía, por si acaso es mentira. Pero bueno, a mí me gustaría hacer de bueno siempre, siempre de bueno, siempre. Yo prefiero de bueno. Siempre de bueno. Pero bueno, si nos da algún papel, intentaremos interpretarlo lo mejor que sea. Bueno, que no sea muy de malo, muy de malo. Pues gracias, Fran, que te paséis bien en esta película. De nada, que lo paséis muy bien y que disfrutéis todos. Gracias. Bueno, realmente hoy ha sido un escenario fantástico, el gaucho de Banu. En el cuarto mes se le ha entregado un reconocimiento, tanto a Noela como a él, por supuesto. Y que ha dicho unas palabras... Porque es el mejor restaurante de Marbella, que lo sepáis. La verdad que sí, y es que la verdad es uno de los restaurantes que recomendamos, porque todos los que hemos disfrutado de esa gastronomía y de ese buen servicio, profesionales, auténticos, podemos dar fe de ello. Pero hoy en este escenario, un año más, porque el año pasado también tuvo cabida estos actores ilustradores fantásticos, del cual yo sé que tú pintas muy bien, que he visto tus dibujos y que son preciosos. Te puedes haber dedicado a ello, ¿eh? Es fuerte porque estoy rodeado de gente increíble. Y es que ha tenido buenos maestros en los que guiar, te has dicho también. He tenido de chico. Mirá vos la casualidad de la vida. Hoy le traje a Piri este libro que tiene más de 10 años, que yo lo compré en Argentina. Y yo desde Argentina soy un admirador de él. Por eso me emocioné tanto el año pasado cuando me dijeron que iba a venir a Piri, que yo lo iba a conocer, y ahora un regalo de Dios, sea amigo de él, y que te lo pueda firmar y dedicar, ¿no? Y que esté en tu casa comiendo, increíble. La verdad es que soy una persona divina. Siempre está ahí patrocinando, como Fran también, que tiene su propia asociación, pero siempre está ahí ayudando a los demás, aunque vosotros mismos ya tenéis un ONG a quien ayudar. Sí, yo ya necesito un poco de ayuda. Estoy hablando con Fran, si me la puede extender su abanico y presentámela. Bueno, el año pasado estuvimos también, con un grande también, ¿no? Ángel Cortés, que ya lo deben conocer. Hola, que hay, buenas noches. Ilustrador también. Bueno, aquí hemos venido invitados por el amigo Humberto, donde nos ha tratado hoy fenomenal en su gran restaurante. Hemos comido en el Gaucho. Una magnífica parrillada argentina, pura, pura, o sea, deliciosa. Y nada, vengo desde Cáceres expresamente por su invitación, para ver a mi amigo Víctor Marín también, que va a ser premiado. ¿Va a ser premiado mañana? Porque mañana, el sábado, se le da entrega el premio. Será un honor para mí. Bueno, yo también soy dibujante y es un honor, aunque de una cosa totalmente diferente, pero me siento identificado con ellos, encantado de haberlos conocido y venir también a ver el desfile de Noelia, que veremos ahora a continuación. Y para mí es un placer venir desde Cáceres, de tan lejos, expresamente por la invitación de mis amigos. ¿Cómo ha visto el nivel de este certamen? Hombre, hay gente muy buena, muy buena. Vuelvo a poner el ejemplo simplemente de Víctor, ¿no? Un auténtico crack. Y aunque yo no estaba muy puesto en esta temática, a través de él, fue al conocerlo a él cuando me he empezado a introducir un poco y la verdad es que llama la atención y hay un nivelazo, como él mismo es un gran ejemplo, la verdad. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Víctor recibe el premio al mejor ilustrador este año. Y después él recibe el artista de revelación en el gaucho también, que vamos a hacer una cena honorífica, ¿no? El sábado 10, que está precioso. Sí, sí, todos los honores a estos grandes, vosotros también. Iremos otra vez al gaucho a cenar, que siempre es un placer, la verdad. Gracias por atendernos a todos. Un placer, un placer. Vamos ahora al desfile, ¿no? Vamos al desfile de Noelia Tame, que ahora está a punto de salir. Gracias. Noelia Tame, una gran diseñadora, una gran persona, muy trabajadora, luchadora, igual que su esposo. Trabajando los dos ahí al Piedra del Cañón todos los días y luchando, que eso es la vida, ¿no? Es verdad, el éxito, es la paciencia, la tenacidad y la pasión. Y la pasión, muchas gracias. La pasión sobre todo. Creo que hemos estado hablando de la película del cine. Y fíjate tú, si algún cineasta de esto te viese y dice, Noelia, a ver, un papel, que te vamos a dar un papel. ¿De qué te gustaría ser un papel en mi cine? ¿De princesa, claro? Con las joyas, que luces divinas. Con las princesas y medal. Las joyas. Coronas, diamantes y todo eso. Bueno, ¿qué vamos a ver en este desfile? Adelántanos algo, ¿qué vamos a ver en breve? Bueno, vamos a ver un desfile muy bonito, un poco diferente porque no es el típico desfile de moda. Es un desfile que empieza en la prehistoria, o sea, todo lo que se ha llevado de la prehistoria hasta ahora. Entonces, lo que es moda, complementos, todo lo hemos hecho con Hermida de tendencias. Hay una fusión, que tú sabes que a mí me gusta siempre hacer fusiones con colaboración, ¿sí? Y bueno, yo he puesto los complementos, ella la ropa, las niñas las maquillamos. Muy bonito, la verdad, muy interesante. Ya lo verán. No me lo pierdo por nada del mundo. Nos vamos que yo creo que ya que nos vamos a quedar los últimos. Ya nos van a echar. Nos vamos, vamos. Nos vamos.